Como has to hita Es me explico Y esta es una de las langostas Y esta es una de las langostas Pule, pole, explique Y esta es la de las langostas Y esta es la de las langostas Mira, mira las langostas Como lo que se jugaban antes Y cuando se mangia Manga, chula, chula Que bueno, que bueno Si 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 Que estoy haciendo un video Un poquito largo Las bananas las tienen fritas Eh, hasta luego Eh, bienvenido Gracias Las brochetas todavía están en el video Tengo manos Igual, ya hago yo Parece que va saliendo bien Si, si, es como se ve en la pantalla Si Un chicha, uno dólar Un chicha, uno dólar Un chicha, uno dólar Que bueno Un poco mosca Baja el bogavante ese Pues ese no le caga Vaya patas que tiene ¿No? Y este es centollo o algo ¿No? Esto de aquí Acaba de sacarle el cuchero Aquí cortan y cortan y cortan Si Parece que no les molesta que vaya por aquí con la cámara Así como que nada No A los hombres no les importa yo creo Así en general Tiene muchas cosas La bebida y el tabaco No No No